Jóvenes, buenas tardes, dice no Buenos días Como dije Foris, ¿para quién? Para Lupita, la coqueta Saludos para el amigo Víctor Estrella Buenos días para Manuel, dice Para el Miguelón Para que vayamos a Tijuana, este Miguelón Brincamos para allá Te prometo estar allá en Soules, City, Utah Hoy te vas Tu gran amor Otro ocupa mi lugar Tu amanecer El compañero de tu ayer Me di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos y caricias Otro ocupa mi lugar Y ahí está para mi amiga Leti, la rojerita Esta para Omar García Buenos días Y esto para la muñeca de Pim Y también para la señora Luzma Y su pinche Nalgón Ahí va Quiero llorar Quedarme aquí, de charla Romperlo todo y empezar Adiós Te digo a ti Te digo a ti Y sin volver La vista fuera Me iré despacio Con la vida No, no, no Si O sea, sí Pa' qué chica le pone A ver Otro ocupa mi lugar Hija de Toña Llega sabroso, dice Otro calmará tu ser Ahí está para el maestro Leal Para el licenciado Maldemar Aparte de Manuel Ahí va Señora Luzma Será otra Ocupa su lugar Ahí va Y esto para el único animal Que escucha al Foris Mario Martínez El famosísimo canguro Guapa dice Un saludo para la familia Imperio Suárez Martínez Hasta por Clan Oregón 503 USA Grigolandia Ajá, dice Otro ocupa mi lugar Recordar Tus manos Tus ojos Ándale sabroso, dice Y tu cuerpo es cultural Invincilo olvidar Oye Sueño contigo Sueño contigo ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Se acuerdan de Sueño Contigo? Todas las noches sueño No Que temas la mete Pero bueno, ahí va Otro ocupa mi lugar Para Lupita la coqueta Dice Ahí está para el único animal Que escucha al Foris A huevo Ahí va Es difícil Es difícil olvidar Y pensar Que hoy formo parte de tu ayer Y ahora yo Sin ti no sé qué hacer Se fue Dice un saludo para mi yerno El cochiloco Es todo Un saludote para el cochiloco Y también para su hija santa De parte del señor De parte del señor Este Mr. Kelly